Apóstol, él se llama Ángel, el día 22 de septiembre recibe tres disparos, de los tres un disparo va directo al corazón, directo. Le hicieron la operación, o sea, la operación la hicieron a mitad, ahí donde tiene la gasa, le abrieron, de las 100 operaciones que se realizan en el hospital, nadie salió realmente con vida porque es una operación súper riesgosa. ¿Qué decían los médicos? Realmente los médicos decían que tenían un 1% de vida, de probabilidad de vida, porque el disparo le fue directo al corazón. ¿Pero tocó el corazón? Directo al corazón, le hicieron dos puntos en su corazón y los perdigones fueron a sus pulmones. Es decir que realmente estaba muy complicada la cosa. De las 100 operaciones que se hace allí en el hospital, de las 100 operaciones, él fue el primero. Él fue el primero porque le dio al corazón. O sea, realmente no, ellos decían nada. Nunca vieron a alguien con un tiro en el corazón que salga vivo. Nada, nada, nada. Inmediatamente los familiares de él se pusieron en contacto con líderes, estuvimos orando. Inclusive el Ministerio de Cultura Real fueron los chicos que van cada martes y también lo de que van a evangelismo. Es decir que permanentemente estuvo en oración este chico. ¿Cómo es tu nombre, hijo? Ángel Alegre. Ángel, así que casi no estabas acá. No, tuve 10 días muerto. ¿Tuvo 10 días? Es que el diablo te quería muerto. El diablo me quería muerto a mí. Me mostró tantas cosas, me mostró lo que hacía conmigo, con mi vida. Me jugaba. ¿Sabes una cosa? Dios no quería que te mueras sin estar con Él y lleno de Dios. Dios quería que estés preparado para ese momento. Por eso Dios dijo, este no se va. Su prima me estaba diciendo que la doctora misma estaba por hacer un diagnóstico en donde dice, vos tenés que ir a la iglesia a dar gracias a Dios. ¿Cómo es eso? Cuénteme. ¿Usted estuvo orando por él? ¿Cómo fue, hija? Sí. Dos días antes que él despertara, se hizo un pacto con la familia donde oró el pastor Fabián Gómez. Oró por él. Dos días después, él despertó. Ya respiraba por sí solo. El corazón latía bien. No se encontró secuelas porque los doctores decían que si ese 1% de vida se daba en él, iba a quedar en silla de rueda, no iba a tener razonamiento. No se encontró secuelas. La doctora estaba maravillada. Le dijo, realmente, sos la primera persona que sobrevivió a esa cirugía de alto riesgo. Acá le dice, vos de acá, derecho a la iglesia a dar gracias a Dios porque si no fuera por él, vos estarías muerto. Y antes de irse, la doctora, antes de darle el alta, le dice, acá en las indicaciones médicas, te voy a escribir, ir a la iglesia. Señor, yo bendigo a este varón y declaro en el nombre de Jesús un tiempo nuevo de fuego, de poder y de presencia de Dios en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede adorar a Dios un momento? Denle un aplauso fuerte y adore al Señor.